Me transmitiendo para Coyote, Rante, campeonato de Europa de boxeo entre el vallicentano Salvi y el rumano Ciacén. Vámonos y Mariano, venganse a la Coyote, Rante, campeonato de Europa de boxeo entre el vallicentano Salvi y el rumano de la Coyote, Rante, campeonato de Europa de boxeo entre el vallicentano Salvi y el rumano de la Coyote. ¡Vamos! ¡Viene y va! Del de Valladolid, retransmitiendo para Coyote-Errante. ¡Vamos! ¡Viene ahí mismo! ¡Viene aquí mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien, campeón! Final del cuarto asalto. ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias.